F1 2014 Hola muy buenas chavales, bienvenidos a F1 2014 de nuevo Bueno, aquí estamos en el menú y vamos a continuar con el modo recreaciones Que ya, bueno, entramos en el modo normal En el nivel normal y estamos ya más cerca De finalizarlo De momento seguimos en el nivel normal con las dos siguientes carreras Que van a ser en Bélgica y en Italia Bueno, vamos a ver Entramos ahí Vale Hay que superar a nuestro rival Porque bueno, tenemos el Marussia Tampoco es que tengamos un coche Bueno, para nada Bueno, un coche para nada bueno Pero Bueno, pues el objetivo era ese Así que Espero poder lograrlo Y logramos en el siguiente circuito a ver Cuál es el objetivo que nos marcan Y bueno, eh, quería comentar Algunos que me seguís preguntando Que me preguntáis Eh, pues, eh Los vídeos que subiré al canal de Fórmula 1 Los vídeos de Fórmula 1 que tengo que subir Vale, vale, nos está comentando ahí el ingeniero Bueno, pues los vídeos que iré subiendo es como Como llevo hasta ahora Bueno, ahí nos hemos salido un poco A ver si calentamos un poco Bueno, ahí vemos la estrellita que va por ahí Y como digo, los vídeos que voy a subir Pues como dije Son acabar este modo recreaciones Eh, seguir con el modo suscriptor Como siempre Una carrera por semana Que podéis votar en la En la aplicación En todos los vídeos de Fórmula 1 Dejo Una notita en el vídeo Y un Enlace en la descripción Y me voy a cagar Porque esta puta curva Siempre es la que En esta vuelta la hemos hecho muy mal Pero vamos a continuar No estoy pilotando demasiado bien de momento A ver si después de esta vuelta En la siguiente ya nos entonamos Vale, esta curva la hacemos Más o menos bien Y también pues empezar con el Con el Modo Mundial Express Cuando terminemos este modo recreaciones Vale Y nada, luego pues F1 2015 cuando salga Como ya he comentado Tengo la idea de comprármelo Y nada pues Jugar partidas online Y ya veremos a ver Que modo nos trae Para ver Como Que es lo que hacemos Pero bueno Si puedo también Me gustaría hacer ya Para ese modo trayectoria Vamos a ver si nos podemos acercar Porque no sé si nos hemos acercado Hemos perdido distancia De momento Mal vamos Porque vamos a 570 metros Estamos lejos Aquí hemos recuperado algo Y estamos a 3 vueltas del final O sea que tenemos que A partir de la recuperación Bueno ahora habrá llegado a la frenada Y por eso estamos recuperando mucho Mucha distancia Ahí me he pasado ahora No pasa nada al final Ahora no hemos recuperado distancia Si ahora hemos recuperado este sector De ahí el primer sector Que se nos da Bastante mejor que al resto Y tenemos que ir Pues eso Camino de Kobayashi Que es el El rival adelantar Ahora ha aumentado la distancia Un poco Porque casi prefiero No mirar la distancia Porque me puedo volver loco En tanto bajar y aumentar O sea Llegamos esa rueda ahí Que nos hemos salido También ahora pisamos Un poquito aquí Bueno ya estoy dando Una mejor vuelta Vale que la anterior Ha sido un poco mala Madre mía Vamos a ver Vamos a ver A cuanto estamos al paso Por línea de meta De momento la carrera Pues está Un poco más sosa Pero yo creo que aquí Hemos podido Recuperarle distancia Y en la vuelta siguiente El primer sector Vamos a ver si podemos utilizar Flashback Porque ahí me ha abierto demasiado Y va Joder 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 Bueno voy a tener que utilizar otro También yo Me cago en 10 Le doy a Flashback En el peor momento Ahora tenemos un pelín más de margen Vale ahora lo hacemos mejor Efectivamente Ahí está Entramos en meta mejor Bueno Por lo menos Bueno ya hemos bajado de 300 Bueno ahora ha aumentado un poco Pero Pero bien Y al menos le veo en el fondo Y seguro que en dos vueltas Yo creo que podremos adelantarle Ese es el objetivo Bueno Ahí vamos a ver Se pondrá la cosa más entretenida Que tenemos ahí para adelantar Vamos a ver como va El coche bueno Va en óptimo O sea que no podemos apretar Porque el combustible Va en estándar Así que lo dejaremos en estándar Vale ahora nos ha salido mejor Bien 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 Ya le tenemos más cerquita Ya está más cerquita Lo vemos Ya se siente un poquito El ruido No sé por qué Se me ha le quedado Pero He perdido ahí Un poco Por el lagazo Que me ha metido He perdido ahí Un poco la curva Voy a ganar Y bueno pues Menos mal que no me haya pasado nada A Kobayashi Porque bueno Quiero adelantarle en pista Normal Y ya sabéis que Con los flashbacks A veces pasan cosas raras Vamos Cosas raras Que se salen de pista Los rivales Ahí estamos ya acercándonos Vamos a ver Aquí nos tenemos que acercar mucho Vamos a entrar en la última vuelta Ya Ahí está Nos estamos acercando Un mogollón Vamos 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 Ya le tenemos Ya le tenemos La gasolina va jodida Pero combustible óptimo Vamos a ver Nos lanzamos al interior Perfecto 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 El adelantamiento Bueno ahora mantener la posición Hay que mantener Hay que mantener Vamos en Orrush Joder Por favor voy a repetir Porque me ha salido fatal Por cierto Veo que los flashbacks se van gastando Pero bueno Tampoco es un problema Bueno Se ha utilizado Joder La virgen Justo ahora me tiene que salir mal En serio Vaya caca de Orrush Que nos ha salido ahí Bueno se está adelantando Pero no va a ser un problema Ya veréis por qué Ahí está Le adelantamos De nuevo No sé por qué Ahí Pero esa frenada Suelo frenar Siempre más tarde Que los demás Puedo frenar Así que nada Bueno Metemos ahora el coche En la curva Ahí está otra vez En el interior Y ya hemos abierto Un pequeño hueco Con respecto a Kobayashi A ver si esta me sale bien Bueno Pues por toda la hierba Yo creo que es la curva Casi la más difícil De el circuito A ver Ha ganado Luis Hamilton La carrera Estoy en el momento Peleando con Kobayashi Pero creo que ya Le vamos a A ganar la partida Ahí está Un 57-7 Ha sido El último paso Por línea de meta Ahí está No pisamos un poco La hierba Vamos a ver Si entramos bien En meta Hacemos esta curva Bien Ahí está Sí La hemos hecho bien Perfecto Perfecto Pues vamos a entrar En línea de meta Hemos superado El objetivo Otra carrera Del modo recreaciones Que hemos superado Muy bien La primera vuelta Nos ha costado Pero luego Hemos ido cogiendo Al Kobayashi Y hemos logrado El objetivo Que era lo importante En el momento Estas carreras En normal Conseguimos La medalla de plata Al final Le hemos metido 2,4 2,4 Segunditos Y bueno Vamos a ir a por la siguiente La siguiente y última Ya sabéis Dos carreras Suelo hacer de modo recreaciones El último vídeo Fue un poco más largo Porque fueron en lluvia Fueron Más de tres vueltas Creo recordar O Bueno O tres Tres o más No 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 me acuerdo Si fueron cuatro Cuántas fueron No sé Bueno Y por eso duró más el vídeo Pero bueno En teoría son Cuarto de hora o así Este También va a durar más Por lo que veo Y Vamos a la siguiente carrera En Italia Vale Con el Ferrari Efectivamente Vale Hay que ganarla Hay que ganarla Tenemos que ganar la carrera Y por un fallo Que ponían el motor de Vettel O sea que Vamos a ver que pasa Que situación de carrera tenemos Bueno Este modo de recreaciones Que algunas de las carreras Son interesantes Esta última por ejemplo Tampoco tanto Porque íbamos Con un coche De De los peores Y bueno Vamos sextos Ahora Y Hemos tenido que adelantar Tan solo a Kobayashi Hemos ido muchas vueltas solo Un poco más aburridita Pero bueno Esta tiene pinta De que va a ser más interesante Bueno estamos en Monza Con el Ferrari No podemos fallar Tenemos que ganar la carrera Bueno pues estamos sextos Tenemos que coger Jamento Va a primer Jamento Y ahí tenemos Vale Es Vettel Es Vettel ese que hay ahí O sea que se ha quedado Fuera de carrera Ahora ya estamos quintos Tenemos que llegar Hasta la primera posición No sé si El piloto de delante Va a ronda combustible O algo Hemos hecho vuelta rápida A ver Nos tiramos al interior Nos tiramos al interior Oh Como nos hemos tirado ahí Oh Lo hemos conseguido adelantar Nos ha costado Porque nos hemos pasado casi Pero Lo importante era adelantar Porque Tenemos que ir Rápidamente hacia adelante Vamos a ver Que tal vamos de vueltas Bueno los neumáticos Llevan un poco jodidos Dos vueltas extra Bueno No está mal No está mal Dos vueltas extra de combustible No está nada mal Vamos en vuelta rápida Todavía O sea En esta vuelta Seguimos marcando El mejor tiempo En la anterior Tan solo hemos Hecho un trocito De la vuelta Y nos ponía Que habíamos marcado El mejor tiempo Así que bien De RS Vamos a ver Lo tenemos aquí A Baton McLaren de Baton Nuestro próximo coche En McLaren Ahí está Nos vamos hacia la derecha Lo adelantamos por fuera Como siempre Frenar Dejar correr un poco el coche Y luego Acelerar En el momento Más o menos Es preciso Porque si no Nos podemos ir A la puto a lana Y la acabamos bastante Bueno vamos terceros Y hay que ir a por A por los dos primeros Que van juntitos Intuyo que son Los dos Mercedes Bueno le hemos sacado Ventaja a Baton Tan solo en este trozo Le hemos sacado ventaja Bueno quedan dos vueltas Dos vueltas Dos vueltas Para que acabe la carrera Dos vueltas para el final Y tenemos que alcanzarlos A ver el punto de frenada Aquí si lo cojo bien Bueno más o menos Si lo he cogido Estamos ya más cerca Ahí está Teníamos para dos vueltas Lo voy a activar El combustible Dentro de poco Porque parece que Nos acercamos Y podemos ganarlos Pero Bueno No son muchas vueltas Dos Y Y son los Mercedes Son los dos Mercedes Así que Va a estar complicado Seguimos en vuelta rápida Estamos pintando de morado Los parciales Bueno esta podía haber Acelerado un poco antes Ahora me trago toda la hierba En esta He frenado un poquito pronto No tenemos DRS por poco Ya tenemos que estar cerca Y como digo Bueno en la Aquí aquí Vamos a activarlo ya Lo tenía que haber aprovechado Para la recta entera Ahí me he ido un poco Tengo que colarme un poco Por el interior Para no irme a la parte de la derecha Por fuera A ver Si nos acercamos Porque vamos a entrar En la última vuelta ya En la última vuelta Está complicado Tenemos el combustible Enriquecido Eso es verdad Todavía no tenemos el DRS Pero Vamos a tener que acercarnos Mucho en esta curva E intentar adelantar A uno de los dos Antes de A ver Nos tiramos al interior Vale He visto una cosa Perfecto 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 Uy Madre mía Que derrapada Pero si nos estaba El coche estaba haciendo Una estilizada tremenda He visto una cosa Y es que Roswell ha intentado adelantar A Hamilton Al intentarlo No ha podido Ha tenido que frenar Demasiado Y hemos podido ahí Adelantarle Nos hemos podido tirar Al hueco Y ahora adelantando A Hamilton Por la parte de fuera Perfecto Perfecto Otra vez Nos derrapa el coche Pero lo he corregido Vale Perfecto Perfecto Tenemos ya la victoria De momento Otra vez Que nos vamos Por la hierba Pero bien Perfectísimo Perfectísimo No se si van a tener DRS Por lo que veo La distancia Siga aumentando Así que no lo tendrán Roswell sí Supongo Lo hemos hecho muy bien Porque hemos Tenido distancia justa Ahora aquí He tenido un pequeño fallo No se ha aumentado La distancia suficiente Como para que no tenga DRS Vale Nos comemos un poco ahí El de fuera Madre mía Y el de dentro también Bueno ahí está Nuestros rivales Que van bastante Ya a distancia Para poder ganar Bien La carrera de Monza Bueno No ha sido Una curva demasiado De lo más ortodoxa Pero bueno Bien Acabamos ganando La carrera Ahí está Entramos en meta Finish Ahí está Bueno pues Con el Ferrari Concretamente Es el coche De Raikkonen El que estábamos pilotando Con nuestro piloto Y hemos hecho Un 96.9 La vuelta más rápida Que hemos hecho Han acabado A más de dos segundos Al final Hemos sacado distancia Y todo Aunque A falta de una vuelta Parecía complicado Adelantar a los dos Pero al quitarme A Roswell ahí Luego a Hamilton Lo hemos tenido Muy bien El rebufo ahí Así que No hemos podido adelantar Antes de lo que yo pensaba Pensaba Hemos adelantado En la recta de bajada Que pasa por Por debajo Del antiguo Circuito de Monza Así que nada Ya estamos en el podio Esta carrera Ha estado más interesante Hemos tenido que ir adelantando Y en un circuito En el templo De la velocidad Como es Monza Así que muy interesante Ha estado Esta segunda carrera De modo recreación Es la última de este vídeo Y bueno Nos vemos en el siguiente Del modo recreaciones Y recuerdo De nuevo Que podéis seguir votando Para el modo suscriptor Recordar Una carrera por semana Y nada Nos vemos en En el próximo modo suscriptor Y en el próximo modo recreaciones Hasta que lo terminemos De momento La próxima va a ser En Abu Dhabi Con Caterham Y en Malasia Con Red Bull Ya saltaremos Al nivel Difícil Así que Bueno Por lo que veo Pilotaremos Red Bull Dos veces Sober Y dos veces Ferrari Un poco extraño Pero será así Bueno pues un saludo Chavales Y desde F1 2014 Nos despedimos Hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo